Hola amores, hoy les voy a enseñar cómo le hice este maquillaje de prom o del baile de graduación a esta muchacha. Voy a empezar rápidamente por aplicar un prebase en los ojos. Estoy usando un corrector, es el de MAC, el Pro Longwear Concealer. Y ahora le voy a empezar a rellenar las cejas usando el lápiz de Make Up For Ever en el número 40. Ya tenía sus cejas un poco gruesas, entonces no quise rellenarlas mucho. Pero también uso el lápiz de It Cosmetics, el Brow Power, que es un lápiz universal. Y voy a aplicar un poco de corrector en la sección de abajo de las cejas, nada más para que se miren un poquito más iluminadas y para perfeccionarlas. Esto va a ayudar a que no se muevan las cejas durante la noche y que a la vez queden un poco oscuras. Ahora vamos a seguir por aplicar las sombras. Estoy usando esta paleta de The Balm Cosmetics que se llama la Meet Matte Trimony Palette. Para este look ella quiso una sombra muy dramática, entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a enfocar en aplicar un tono natural en la cuenca del ojo. Y vamos a hacer el estilo Cut Crease, que nada más significa que la cuenca va a estar súper, súper marcada. Ahora sigo con un tono un poquito más oscuro. Va a ser la sombra que está al lado del Matte Evans, se llama Matte Reed. Nada más se la voy a aplicar en la cuenca del ojo, difuminándola lo más que pueda. No sabía que quería el estilo de la cuenca marcada, entonces esto lo apliqué. No tienen que hacer esto, pero a veces cambia la situación cuando uno le está haciendo el maquillaje a alguien. Pero voy a difuminar toda la sombra. Y ya que me dijo que quería un estilo Cut Crease, ahora agarré el pegamento de NYX, que se llama Glitter Primer. Y se lo apliqué en el párpado. Abajito de la cuenca, pero en el párpado. Ya que tenga suficiente pegamento, le voy a aplicar el brillo de Makeup Geek en el tono Asteroid. Y me encanta este brillo, no está muy grueso y no se cae fácilmente. Ya que tenga suficiente brillo, ahora voy a marcar la cuenca con la sombra negra de la paleta. Y voy a tomar mi tiempo aplicando esta sombra. Porque es un poquito difícil, especialmente porque tenemos brillo. Y quiero que me salga casi igual al otro ojo. Voy a difuminarlo poco a poco. Voy a aplicar un poco de esta sombra color natural. No quería una con brillo, ya que está un poco dramático. Estoy usando una sombra de la paleta que se llama Matte Lynn. Y voy a limpiar cualquier brillo que se le haya caído. Y voy a aplicar la línea de gato usando este delineador de líquido de Rimmel. Que se llama Exaggerate. Antes de ponerle las pestañas postizas, se las voy a rizar un poco. Porque las tenía súper derechas. Y las pestañas que estoy usando son estas de Lina Lashes, que se llaman Tina. Naturales, pero todavía se le miraban muy, muy preciosas. Y ya que esté seco el pegamento, voy a perfeccionar la línea de gato. Pon el delineador. Y sigo con el prebase. Estoy usando el de Makeup Forever Step One Skin Equalizer. Y la base que voy a usar es de ella. Es la de Estée Lauder Double Wear. Y se la voy a difuminar con una esponjita húmeda. Como pueden ver, estoy aplicando también base en el cuello. Y en la sección que se le va a notar cuando ya tenga su vestido puesto. Quiero que toda la base se le mire completamente igual en el rostro y en el cuello. Ya que esté difuminada toda la base, ahora voy a corregir con el Makeup Forever Step One Skin Equalizer en el tono Caramel. Se lo voy a aplicar abajo de los ojos. Y voy a corregir al lado de sus labios. Después voy a agregar un poco más de base. Y ahora voy a aplicar el corrector de Pure Cosmetics, el Disappearing Ink Concealer en el tono mediano. Ahora voy a iluminar un poco más esa sección. Y estoy aplicando el corrector de MAC Cosmetics, el Pro Longwear Concealer en el tono NC25. Y se lo estoy difuminando con la esponjita. Y aquí estoy perfeccionando todo el rostro. Para que todo se mire igual. Pero voy a agregar este polvito de Sasha Cosmetics para sellar el corrector y también iluminar. Y voy a perfeccionar un poco las pestañas agregando un poquito más de pegamento para que no se le vayan a caer las pestañas cuando esté bailando. Y para broncear estoy usando el de Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. Y no quiero exagerar mucho el contorno. Nada más lo voy a broncear porque ya tenemos un poco exagerado los ojos. O dramáticos. Un poco nada más para que se le mire dimensión en el rostro. Pero sí voy a agregar un contorno a la nariz para que se le mire un poco más derecha y más finita. Y más sencilla. Y estoy usando el bronceador de Too Faced pero el Milk Chocolate Soleil. Y arriba le estoy agregando un poco del polvito de Sasha Cosmetics. Ahí se lo voy a dejar por un rato mientras que difumine bien el bronceador. Y también voy a agregar un poquito más de bronceador. Cuanto necesite. Para el rubor voy a usar este de Makeup Geek. El XOXO. Que es un tono súper rosa. Pero lo voy a difuminar lo más que pueda. Voy a regresar a la paleta. Y voy a usar el tono Matte Read. Y voy a difuminar la línea inferior de las pestañas. Nada más los lados. Y también agregar un poco de rime. Para iluminar voy a usar este de Becca Cosmetics. El tono Opal. Y le encantó muchísimo este iluminador. Me pregunto que cuál había usado. Ya que tenga suficiente lo voy a difuminar lo más que pueda. Para los labios voy a usar un tono natural. Estoy usando este de Rimmel London. Que se llama 16 Hour Kiss Proof Lip Color. Es un labial que se seca mate. Pero deja un poco de brillo arriba. Y dura durante toda la noche. Entonces yo creo que se le mira perfecto con esos ojos dramáticos. Ya que terminé con su maquillaje. Ahora le voy a quitar todas las pinzas del pelo. Y aquí está su mamá agregándole los aretes. Y como pueden ver los rizos son súper fáciles. Se los rizé y le dejé las pinzas puestas por dos horas. Esto va a causar que se mire muy natural el pelo. Sin tener que usar mucho fijador o spray. Y nada más le apliqué unas cuantas pinzas al lado. Y últimamente le puse el spray. Y ya terminé completamente con este look. Ojalá les encantó. Si les encantó este video no se les olvide de darme una manita para arriba. Y suscríbanse a mi canal. Bye amores. Gracias. Bye amores. Gracias por ver el video.